En la era digital en la que nos encontramos, capacitarse es imprescindible. Los empleos de hoy y del futuro requerirán habilidades y competencias distintas a las actuales. Así surge la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, PLAI, como un espacio físico y virtual para aprender conocimientos y competencias de la era digital, conectar personas, empresas, proyectos e ideas, y fomentar la innovación y el emprendimiento para contribuir a la competitividad de Jalisco. Aprender. Conectar. Innovar. Plataforma Abierta de Innovación. PLAI. www.play.mx